Hola amigos y amigas, bienvenidas a mi canal Creaciones y Bisutería Silvia. Aquí les traigo estas tiaritas que son de recién nacida a tres meses. Espero que sea de su agrado y si les gusta puedan regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita. Les mando un abrazo muy fuerte, esperando que cuando realicen este proyecto se encuentren muy bien de salud ustedes y su familia, amigas, se los deseo de todo corazón. Estas tiaritas me las mandó hacer una amiga que se llama Marily Escobedo de Noris, que tiene una nieta muy hermosa que se llama Abigail y se las hice con mucho cariño. Y también es nieta de Araceli Payán que hace unos pasteles muy ricos y le mando saludos a Elizabeth Escobar, una excelente modista de aquí de Mochis. Y ahora sí, acompáñenme amigas, vamos a ver los materiales. Vamos a necesitar esta florecita plateada y esta de acrílico rosa. Florecitas blancas prefabricadas de tela y listón de fallo popotillo estampado de flores. Un trocito de fieltro rosa, tubo de media rosa, listón blanco de 4 centímetros de doble satín blanco, listón de fallo popotillo blanco, tijeras, vías elásticos de encaje de 2 centímetros y medio, unos pistilos de ramito, el encendedor, el silicón frío, el silicón caliente, una tira de etul blanco, el hilo y la aguja, listón blanco de un centímetro de ancho, un centrito de cristales con perlitas, y por último unas hojitas color plata. Y ahora sí vamos a iniciar el proyecto, tomamos la tira de listón de flores de fallo popotillo y va a medir 24 centímetros, que vienen siendo en pulgadas 9 pulgadas y media, y de ancho mide el listón 7.5 centímetros, que vienen siendo 3 pulgadas. Ahora vamos a tomar la tira, pero ya sellada, ya sellada con el encendedor, le sellamos las puntas. Ahora le ponemos un poquito de silicón frío y le vamos a encimar la otra parte ahí, como un centímetro vamos a encimar, para hacer así el moñito. Ahora tomamos la cinta de 4 centímetros de ancha, de doble satín blanca, que va a medir 20 centímetros, y son 7.8 pulgadas. Ahí igualmente se le sellan las puntas, y luego le vamos a poner el silicón frío. Ahora le ponemos con los deditos, ahí le esparcimos el silicón, y ahora vamos a poner un lado encima del otro, y le aplastamos y esperamos que se seque. Vamos a tomar el listón, y lo vamos a hablar por la mitad, la vamos a aplastar ahí para que se marque la rayita. Y ya que está bien marcadita, con la aguja y el hilo, le vamos a hacer unas puntadas. Vamos a atravesar el listón, de un lado a otro, jalamos el hilo, lo acomodamos bien, lo tomamos así fuertemente, y empezamos a dar vuelta con el, con el hilo para que quede bien, bien fuerte el moñito. Aquí le vamos a hacer unas lazaditas. Le cortamos, y nos queda listo, y vamos a hacer el mismo procedimiento, con este blanco. Música 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 Ya quedan hechos estos moñitos, ahorita seguimos armándolos, y vamos a proseguir con el tubo de media. Música Vamos a tomar 33 centímetros, que vienen siendo en pulgadas, 13 pulgadas. Ahora vamos a tomar el tubo de media por un lado, y le vamos a pasar una costura, haciéndole unas puntadas, para surcirlo. Ahora atravesamos la aguja de un lado hacia otro, varias veces, y luego le vamos a hacer unas puntadas, para que no se vaya a trozar el hilo, y se vuelva a hacer, se deshaga pues lo que hicimos. De igual manera vamos a hacer el sentido contrario, lo mismo así. Música Ahora ahí quedó ya surcidito, vamos a tomar el fieltro, y un trocito que cortamos ahí, vamos a ver cuánto mide, mide 4 centímetros, que viene siendo una pulgada y media, y de ancha mide 2 centímetros. Ahora sí vamos a ponerle un poco de silicón caliente, y luego suficiente así, y luego le vamos a pegar el tubo de media ahí. Así miren, vamos a poner una parte aquí, y la otra acá encontradas. Música Música Ahí quedó el tubo de media, ahora vamos a proseguir con el moñito, le vamos a poner silicón caliente, luego le vamos a poner el blanco encima, y ahora le vamos a poner el moñito, el hilo en el medio, dándole varias vueltas, para que no se despegue un moño de otro. Y ahora vamos a ponerle silicón caliente aquí, para pegarle el moñito, ahí ya se lo estamos pegando, bien pegadito, y ahora con el trocito de listón de 12 centímetros, ya sellado y todo, de las dos puntitas, ahora le vamos a poner el silicón al trocito de listón, y le vamos a poner aquí, de esta manera, ahí ya le vamos a sacar el cartón, porque vamos a darle vuelta, aquí le vamos a poner suficiente silicón caliente, porque le vamos a dar dos vueltas al centrito del moño. Muchas gracias por estarme acompañando amigas, lo valoro mucho que puedan ver mis videos. Ahí quedó lista la tiarita, ahora le vamos a poner el centrito, le vamos a poner estos pistilos, los que vienen en ramito, miren, yo lo desbaraté y así lo hice, aquí le pongo silicón en el medio, y lo voy a atravesar, y ahí van a quedar unos por un lado, y otros por el otro. Ahora le vamos a poner la florecita plateada, esta florecita es como de tela, miren, yo compré estas flores, allá en el aladino, y agarré, la desbaraté, y agarré nomás la plateadita, y esta es la que le voy a poner, en el aladino, en la parte de arriba, donde está la mercería, aquí le voy a poner silicón caliente, y la voy a poner ahí, ahí ya lo pegamos, y le vamos a poner la florecita esta de acrílico, que es de botón esta florecita, es para ponerse en la ropa, la compré en la parisina, aquí le pongo suficiente de silicón caliente, y ya la pongo ahí, y así nos queda nuestra hermosa tiara rosa, la primera tiara, ahora vamos a hacer la segunda tiara, que es la blanca, vamos a tomar el bies elástico de encaje, bien bonito que está, y lo vamos a medir, 35 centímetros, o sea, 14 pulgadas, y vamos a tomar el listón de fallo popotillo, de 6 centímetros de ancho, blanco, 2 pulgadas y media, vamos a tomar un trozo también, 24 centímetros, que vienen siendo 9 pulgadas y media, y ahí le vamos a cortar, y luego lo vamos a sellar, ahora tomamos el silicón frío, y le vamos a poner un poquito aquí en la orilla, y con el dedo le vamos a esparcir el silicón, ahora vamos a poner un lado sobre otro, y le vamos a aplastar, ahora vamos a tomar el tul, y vamos a tomar que mida, 40 centímetros de largo, 16 pulgadas, y de ancha la tira, que mida, 15 centímetros, o sea, 6 pulgadas, ahora vamos a tomar el tul, y la aguja y el hilo, y luego, vamos a tomar, que sea por la pura mitad, el tul, doblandolo así tantito, y ya empezamos a coserle, unas puntadas por el puro medio, ahí nos vamos a ir yendo, de una orilla hacia la otra, vamos a hacerle, muchas puntaditas, y así le vamos a ir haciendo, un surcido, yo sé que ustedes saben, lo que es un surcido, pero lo estoy haciendo, un poco lento, porque me han dicho en los videos, que a veces lo hago muy rápido, porque pongo la cámara rápida, y no logran ver bien, yo creo, pero para, para que vean bien así, bien explicadito, así lo hice, le damos unas vueltas, con el hilo, y ahora le voy a hacer, unos remaches, para que quede, la hebra bien fija, y no se vaya a deshacer, el moñito, ahí queda ya listo, ahora vamos a tomar, el, otro, listón, que ya teníamos pegadito, acuérdense, ahora lo vamos a doblar, así por la mitad, la vamos a hacer, la marca del puro medio, y luego con la aguja, y el hilo, vamos a pasarle costura, de un lado a otro, le vamos a hacer, varias costuras, varias puntadas, perdón, y atravesamos, esa parte del listón, ya que le está bien, surcidito, lo tomamos así, fuertemente, y le vamos a dar vuelta, con el hilo, para que esté, bien maciza, el surcido, luego le vamos a dar, unos remaches, aquí atrás, y luego le vamos a cortar, con la tijera, ahora vamos a tomar, un poquito del listón, del mismo, de satinado, de doble satín, y ahora le sellamos, son dos centímetros, por cuatro centímetros, y ahí le vamos a acomodar, el bies elástico, de encaje, vamos a ponerle, silicón caliente, y luego le vamos a encimar, el bies, un lado, y el otro, ahí ya que tenemos, encimadas, las dos partes, ahora lo vamos a meter, en el cartoncito, ahí, ya va esa parte, ahorita vamos a seguir, con el moñito, aquí está el tulo, aquí está el otro moño, y ahora vamos a tomar, el listón doble satín, de un centímetro, doce centímetros, cuatro pulgadas y media, y ahí le vamos a cortar, y vamos a cortar, cuatro partes, tres para el moñito, y una para el centímetro, y lo vamos a hacer así, de esta manera, en las esquinitas, vamos a reservar uno para acá, y estos dos, los vamos a cortar, de la puntita así, para que sean tres, los que estén cortados, y luego lo vamos a sellar, ya que están los tres, los sellamos, ya saben, ahora los acomodamos, así esquineaditos, ya que están bien parejitos, le vamos a empezar a hacer, una puntada en el medio, para que no se muevan, y ya queden así fijos, es doble satín este listón, y es de un centímetro, es blanco, ahí ya le cortamos, y luego lo vamos a pegar, lo vamos a pegar en el moño, pero vamos a empezar, el armado del moño, vamos a tomar el tul primero, así, luego le vamos a poner silicón, en el medio al tul, le ponemos el moño, el moño que hicimos de falla, y luego así le aplastamos bien, de manera que queden bien unidos, luego le ponemos a estos tres, silicón y los acomodamos ahí, en el puro medio, así va quedando el moño, ahora le vamos a poner aquí al bies, el moño ya armado, pues, aquí le ponemos suficiente silicón, y lo aplastamos así, para que quede bien pegadito, al bies elástico, y aquí por abajo del tul, también le ponemos un poco, ahora vamos a tomar el trocito, de listón ya sellado, de 12 centímetros, y se lo vamos a empezar, a pegar en el puro medio al moño, y se lo vamos a empezar, ahí ya quedó el moño puesto, ahora vamos a ponerle el centrito, con estas florecitas prefabricadas, pero ahora las voy a doblar, de esta manera, miren, para que se vean más, como esponjadas, ahora le ponemos silicón, y ya se aplasta, y ya queda un lado así, de la florecita, ahora le voy a poner al otro, para que se vea más bonita, y ya se aplasta, y le ponemos más silicón, luego le doblamos así, a la flor por el medio, por la pura mitad así, y le aplastamos bien así, así se va a mirar, miren, que bonita, que bonita, ahora la vamos a pegar en el moño, la vamos a poner silicón caliente, luego la vamos a pegar de ahí, de un lado del moño, así, miren, la ponemos ahí en el puro medio, ahora hacemos lo mismo, la otra parte de la florecita, le ponemos silicón, y la ponemos ahí, y armamos la flor, que va a ir en el medio, así, bien bonita, que nos quede bien pegadita, ahora le vamos a poner el centrito, miren que lindo nos va quedando, verdad, la florecita bien esponjadita, a este cristalito, la vamos a poner aquí, en el moño, y luego vamos a poner el cristal encima, bien bonito, porque parecen conitos de nieve, a ver, le voy a voltear el cartón, para que se distingue el tul, que bonito, el moño y todo, ahora le vamos a poner, unas hojitas plateadas, así bien bonitas, para que adorne, adorne la flor, aquí ya tomamos el moño, las hojitas, le ponemos silicón caliente, ya cortaditas así, y las vamos acomodando, abajo de la flor, así miren, que se vea poquito, ahora vamos a poner la otra, al otro arribita, así, le ponemos silicón, luego lo acomodamos, abajo de la flor, pero en la parte de arriba, una hojita, que se vea para allá, y una hojita, que se vea para acá, y al otro lado, le vamos a hacer lo mismo, ahí le ponemos bien, la otra hojita, y le ponemos la última, aquí abajo, para adornar, bien bonita la tiara, para que se vea, muy hermosa, la niña, que la va a usar, que se llama Abigail, y así, me quedaron, estas tiaras, con mucho cariño, que ojalá, que les pueda servir, el tutorial, y que puedan, realizarlas, con mucha salud, y si les gustó, puedan regalarme un like, suscribirse al canal, si no lo han hecho, y activar la campanita, y pues ya nos veríamos, en el próximo video, les mando un abrazo, y hasta la próxima, que podamos volver a vernos.